Venga, el Batmóvil va a 72 kilómetros hora al encuentro del tanque de Bain. ¿No sabes quién es Bain? Vaya por Dios, uno con una máscara aquí y que habla... ¡Mueh! Sí, pero vamos a hacer encuentros, es decir, vamos a mezclar dos movimientos. A ver lo que pasa. Al encuentro del tanque de Bain, que es un tanque y va más lentillo, que va a 36 kilómetros hora. Si la distancia que los separa es de 2 kilómetros, ¿dónde y cuándo se encuentra? Entonces, lo más importante, cosa nueva, es el sistema de referencia. Para cualquier movimiento hay que establecer un sistema de referencia. ¿Por qué es importante el sistema de referencia? Porque define cuál es el movimiento. Si yo estoy en el andén, esperando que salga un tren, cariño, te quiero, no te vayas. Pronto nos volveremos a ver, el sistema de referencia soy yo, y el tren se mueve con respecto a mí. ¿Sí o no? Pero con respecto a la muchacha, si ella es el sistema de referencia, ¿quién se está moviendo? Ella puede pensar, yo, con respecto a ella, aunque realmente lo que se está moviendo es el tren. Pero con respecto a ella, yo me muevo para atrás. ¿Vale? Entonces, el sistema de referencia es importante porque define todo. Si no, pregúntáselo a este. Entonces, yo voy a tomar como sistema de referencia el punto donde está el band móvil. Ese va a ser el punto cero. Y aquí está el tanque de Bain. Bain. Tengo dos móviles. Al band móvil le voy a llamar A. Y al de Bain le voy a llamar B. Entonces, tengo que definir, de la fórmula esta, X igual a X inicial, más V por el tiempo, menos el tiempo inicial. Tengo que tener un sistema de referencia espacial, que es este, donde está el band móvil, y un sistema de referencia temporal. Si tengo que tener un cronómetro y ponerlo a cero. Pim, lo pongo a cero. ¿Cuándo? Cuando los dos cosas arrancan. Y van uno al encuentro del otro. Entonces, el espacio inicial de Batman, ¿cuál es? Del band móvil es cero. Cero metro. Esto lo voy a hacer metro y un segundo, ¿eh? Para liarte más todavía. El tiempo inicial de Batman, ¿cuál es? Cero. Cuando pongo el cronómetro. Y la velocidad del coche de Batman, voy a poner aquí, A, A, A. Es 72 kilómetros hora, que todo el mundo sabe ya que son 20 metros por segundo, ¿no? Ahora, el de Bain. Lo de Bain móvil va para acá. Ahora, el de Bain, ojo cuidado que va para allá. ¿Sí o no? El coche de Bain, el tanque de Bain va para allá. ¿Cuál es el espacio inicial de Bain? Con respecto al sistema de referencia que hemos cogido. 20, ¿no? 2000 metros. Porque Batman está aquí, este es el cero, y Bain está aquí, en el 2000. Entonces el espacio inicial de Bain es 2000 metros. El tiempo inicial de Bain sale a la vez que el otro. Cero segundos. Y ahora viene lo más bonito de todos. ¿Cuál es la velocidad de Bain? Sí. ¿Qué metro por segundo cuánto era? 10. Era 36 por 1000 partido de 3600. Daba 10. Pero, Batman se mueve para allá. O sea que el sistema de referencia tiene un punto y un sentido. Todo lo que va para la derecha es positivo. Pero si Bain se mueve para la izquierda, la velocidad es negativa. Pues está moviendo para acá. Menos 10. El sentido negativo de la velocidad indica para dónde va. Si va para allá o para acá. Entonces yo he tomado, todo lo que vaya de Batman movida a Bain es positivo. Y todo lo que venga para acá es negativo. Entonces la velocidad de Bain es menos 10. ¿El espacio? Porque está a 2000 metros del origen. Está aquí. Porque lo he dicho. Se lo separa de 2 kilómetros. Entonces yo ahora puedo plantear las ecuaciones de los dos. Sustituyendo yo puedo decir que el Batman movil, la posición del Batman movil es la posición inicial que es 0 más la velocidad que es 20 por el tiempo menos el tiempo inicial que es 0. Y la posición de tanque de Bain es el espacio inicial que es 2000. Más la velocidad del tanque que es menos 10 por el tiempo menos el tiempo inicial que es 0. Lo que estoy haciendo solo es sustituir los datos en la fórmula. ¿Vale? Esto se puede poner mucho más bonito. ¿Vale? ¿Vale? Así está mucho más bonito. ¿Sí o no? Está más resumidito. ¿Vale? Y ahora me piden dónde y cuándo se encuentra. Y aquí viene la parte... No lo he calculado. He escrito la fórmula. ¿Vale? Y ahora viene la parte guay que es la condición. ¿Cuál es la condición? ¿Qué me dice el problema? La condición es que el vanmóvil cuando se encuentran que tienen igual. Que el vanmóvil y el tanque ocupen la misma posición. Eso es cuando se encuentran, ¿no? En la película, por lo típico. Ah, que vamos a ir a... Loco, no. Quítate, no. Quítate tú. Que yo estoy muy loco. Que yo no me quito, ¿eh? Que yo estoy muy loco. Pues vamos, ya te digo yo la escena como es. Se sale el vein del tanque por arriba. Se sale el Batman por arriba y cuando van a sogar los dos, los dos hartan. Uno contra el otro. Los cosas explotan porque si no, no serían una película americana. ¿Te he visto las películas americanas que están cosas ahí de pronto? Y sin nada el cosa explota porque cuando les da la gana a ellos. Ah, ha explotado. Cuidado, va a explotar. Lleva la gasolina, media hora en el coche. El fuego lleva ardiendo media hora. O sea, ya tendría que haber explotado. ¿Por qué ahora? Porque si no, no les da tiempo a salvarlo. O sea, es así. La misma posición. Es decir, para que se encuentre la posición del Batman móvil tiene que ser igual a la posición del tanque de Bey. Esa es la condición. Y ya ves, una vez que sabes la condición, ¿qué? Lo iguala. O sea, en vez de igual a esto, igual a esto con esto. O sea, que es 20t tiene que ser igual a 2000 menos 10t. La ecuación de primer grado es muy facilita. 30t igual a 2000 y t igual a 2000 partido 30 que es 66,66 segundos. Eso es cuando se encuentran. Se encuentran un minutillo y un poquito más después. Ahora, ¿dónde se encuentran? Pues sustituyo el tiempo en cualquiera de las dos fórmulas. Hay gente que no se lo cree, pero en cualquiera de las dos me tiene que dar lo mismo. Bueno. O sea, el espacio en el que se encuentran sería 20 por 66,66. 1333 coma 33 metros. Y si lo sustituyo aquí me da lo mismo. Es obvio que como el coche de Batman va más rápido va a recorrer, va a pasar de la mitad y se va a encontrar aquí más o menos. Porque este va más lentito. Si esto es la mitad o como el coche de Batman va más rápido va a recorrer más espacio y este le va a dar tiempo a recorrer menos y se va a encontrar ahí más o menos. Qué bonito, ¿eh? Precioso. Y lo que te piden es el tiempo y el espacio que recorre. Por supuesto, el Batman movie puede ir mucho más rápido, pero para que me salieran los números bien... Y lo ha gustado. ¡Bien!